El túnel bajará, nadie sabe a dónde irá Mis problemas alquilas, por el túnel va a encontrar Filburt podemos ir a Pollo Lopu No Rocco, vamos a ir a su casa y a ver a Duncan con su pastel No estés chigando con eso Rocco, nos vamos a la casa de Duncan Odio esperar, ya se voy a destruir el pastel de Duncan Aaaaaaah Rocco, destruiste mi pastel Aaaaaaah Rocco, como te atreves a destruir el pastel de Duncan Y gracias a ti ya no vamos a dar los regalos ni decir feliz cumpleaños Rocco estás castigado por tres semanas